¿Qué factores nos van a afectar al mercado de la carga aérea? Pues muy parecidos a los factores que afectan al mercado del pasaje. El precio de disponibilidad del petróleo, la fluctuación de divisas, si hay acuerdos bilaterales, en este caso para carga, entre los dos países entre los que pretendemos mover la carga, si hay restricciones medioambientales y operativas en los aeropuertos desde los que pretendemos aterrizar o despegar, la inestabilidad política es muy afectada al transporte aéreo en general, también es muy importante y el desequilibrio en los flujos comerciales ya que no podremos, igual el transporte aéreo pues hay oportunidad para llevar mercancías de un mercado a otro pero no para volver con lo cual los costes se hacen prohibitivos porque la mercancía que va tiene que cubrir los costes de volver a traer el avión. Esto lo podemos ver en forma de este gráfico de globo que se hincha y se deshincha, vemos que el PIB mundial y regional cuando incrementa tiende a expandir el transporte, la carga aérea, las nuevas relaciones y comerciales comerciales y los nuevos productos también, los productos de mayor valor también, que la capacidad de los operadores logísticos y de la gente que remita también, nuevas estrategias de producción y los mercados express también, la globalización también ayuda y la liberación del sector aéreo y también aquí faltaría, en la capacidad de operadores logísticos podríamos incluir por ejemplo la automatización de todos los procesos documentales del transporte aéreo, en cambio lo que nos contrae el transporte aéreo tenemos los desequilibrios direccionales, que las políticas de precios no sean uniformes, la competencia de otros modos según las distancias, las restricciones medioambientales, la conflictividad laboral y social, si fluctúa la moneda, si hay petróleo y que valga más caro, si hay inestabilidad política o si hay restricciones al comercio internacional entre algunos países y con esto, con todos estos factores actuando sobre el mercado de carga aérea pues puede crecer o decrecer. Aquí tenemos un ejemplo de cómo cambió el el tráfico aéreo del dos mil al dos mil diez, aquí tenéis el porcentaje mensual de cambio y como fue cambiando en función de los precios del petróleo, se ve aquí que en cuanto una subida fuerte de los precios del petróleo inmediatamente el mercado de carga aérea se cayó y luego cuando el petróleo bajo el mercado de carga aérea volvió a subir. Me queda comentar el tema del impacto medioambiental, que hoy por hoy el transporte aéreo está fuera de la política de la Unión Europea de compensación de las toneladas de CO2 emitidas. O sea, ahora mismo hay una serie de industrias que tienen que pagar con derechos de peaje si producen más contaminación, más CO2 del que en teoría tienen asignado. En este caso ahora mismo el transporte aéreo no está sujeto a esa política, pero fijaos que es muchísimo menos eficiente desde el punto de vista de la emisión de CO2 que el tren o el barco. Aquí es porque es una distancia corta de mil kilómetros, pero si hablamos de cinco mil kilómetros que es que se dispara brutalmente, o sea, es como cuarenta, a ver, cuatrocientas cincuenta y tres veces que un tren diésel, pero si nos vamos a una distancia larga, vemos que el avión es como setenta veces, emite más, unas setenta veces el CO2 equivalente que un barco de contenedores. Con lo cual, si en algún momento se decide aplicar la política medioambiental de la compensación de las emisiones CO2, es muy probable que el mercado de la carga aérea que trabaja con unos márgenes bastante reducidos se vea afectado. Bien, con esto acabo este vídeo.